Oración a San Juan María Vianey, 4 de agosto. Bendito Salvador, San Juan María Vianey es el santo patrono de los sacerdotes párrocos, especialmente de los hombres que entran al sacerdocio cuando ya son adultos. Él mismo tuvo una vocación tardía y pudo pasar por el seminario sólo con grandes dificultades. Te pido que interceda por todos los hombres que han sido llamados al sacerdocio y que aún no han respondido. Cualquiera sean sus obstáculos, querido Jesús, resuélvelos. Prepara sus corazones y mentes para que, cuando sean sacerdotes, sean testigos de la piedad, la oración, los sacrificios y las penas, guiando a su rebaño hacia una mayor santidad. San Juan María Vianey, ora por nosotros. Amén. Citas de San Juan Vianey La misericordia de Dios es como un torrente fluyendo. Se lleva los corazones con ella mientras pasa. El buen Dios perdonará a un pecador arrepentido más rápido que a una madre arrancando a su hijo del fuego. Dios nos habla sin cesar. Con sus buenas inspiraciones nos envía buenos pensamientos y buenos deseos. En la juventud, en la edad adulta, en todas las vicisitudes de la vida, Él nos exhorta a recibir su gracia y, ¿qué uso hacemos de sus advertencias? Incluso justo en este momento, ¿estamos cooperando correctamente con la gracia? Si sólo tuviera la felicidad de poder decir en la noche que todo tu día fue vivido para Dios. Si se dice algo poco caritativo en su presencia, hable a favor de los ausentes o retírese, o si es posible, detenga la conversación. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, Suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.